el city builder el city builder de esta peña me lo voy a meter por el culo tan fuerte y tan rápido que va a contar como tacto rectal pero gratis un city builder de esta peña goes todo lo que han hecho estos han sido buenos juegos todo eh es que no me gusta probar demos pruebo muy pocas demos porque me da rabia porque si me gusta me quedo con todas las ganas os acordais cuando dije exactamente lo mismo y le metí literalmente 100 horas a satisfactory en la versión 5 o lo que sea